El desafío consiste en imitar los movimientos de cadera de Matías, que seguramente para Jenny y sus bailarines aquí sería muy fácil, pero no sé si para ustedes, para el resto de mis compañeros aquí en la sala, así que los voy a invitar a tratar de imitarlos ahora. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Es viernes! ¡Es viernes! ¡Es viernes! ¡Es viernes! ¿Por qué no? Hay que ver el video, porque sacó el video para poderle copiar. ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Uy, no! Ya me rompí la cadera. ¡Uy! 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 ¡Lo estoy sintiendo, eh! Yo también siento que no está tan difícil, eh. ¡Uy! Miren que yo lo bailo. ¡Uy! Si aparte se siente rico, eh. ¡Ay! ¿Cómo le... ¡Ahora! ¡Es interesante! Esta terapia deberíamos hacerla todos los días. ¡Ya está! ¡Por lo menos todos los viernes! ¡Vota por eso! Iniciar el día de bailar no es buena idea, eh. ¡Viva la pentorfina! ¡Ya está! ¡Lo tengo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está anunciando su gimnasio el muchacho! ¡No se van a agarrar también! ¡Pues iríamos, eh! Además es un genio del marketing, señor. ¡No, no, no! ¡No lo lanza como challenge y nadie se da cuenta! ¡Sí, subliminalmente! ¡Ya está! ¡No lo lanza como challenge y nadie se da cuenta!